¿Qué es Jesús Huerta de Azot? ¿Qué es Jesús Huerta de Azot? ¿Cómo lo sube en Italia? ¿Cómo lo sube en Alemania? ¿Por qué es tan irracional eso? ¿Por qué tiene que ser todo junto en uno? Esa es la cuestión. Es decir, perfectamente, muchas comunidades pequeñas se asocian entre ellas por motivos culturales, así de simple. ¿Y existe eso? ¿Existen estados fragmentados donde tiene la misma cultura uno con el vecino o si...? Hombre, yo creo que hay ganas... Yo creo que honestamente... Esta es mi visión, sin ser especialista. Yo creo que si preguntamos en Suiza, todos sienten que forman parte de una nación suiza y que hay tal cosa como una nación suiza. Pero, sin embargo, Suiza está ahí fragmentado. O sea, hay una competencia fiscal brutal, el gobierno central es súper débil, las decisiones se toman a nivel local y, sin embargo, eso no afecta a la vida de la nación. Todo lo contrario. La nación prospera y los ciudadanos se desplazan en esa nación en función de sus preferencias, de sus intereses, sin erosionar el sistema. ¿Qué pasa? Que a lo mejor en otros territorios o en otros ámbitos socioespaciales, como dice Michael Mann, pues hay varios discursos de nación compitiendo al mismo tiempo y a lo mejor lo que favorece este tipo de soluciones es que se aglutinen con base en sus preferencias y en sus identidades por los ciudadanos en un sitio o en otro. Yo no veo que haya problema con eso. No puede tener una nación, un sentimiento nacional, puede estar dividido en varios estados. Así es. Es que no quiero entender yo cuál está el problema. O sea, Goethe no era alemán. Claro. Pues José era el ministro interior de Weimar, si no recuerdo mal, ¿no? Y pasa algo, porque hubo otros en Baden-Württemberg y no eran alemanes todos los que había allí. Porque fue mejor que la alemana se uniera. O Maquiavelo no era italiano, que más o menos lo decía. Pero ahí no están asumiendo que causa efecto de alguna forma que no va de pertenecer a un lugar específico que eso genera cultura. Es que honestamente, yo no sé qué piensa el profesor. Pero bueno, hemos charlado mucho fuera de cámara sobre estas cuestiones porque nos apasiona. Yo creo que la política, desde mi punto de vista, se tiene que construir de abajo arriba. Y el Estado lo hace al revés. El Estado tiene una narrativa muy perversa y es como una especie de estafa para la ciudadanía, porque de arriba a abajo le impone condiciones. Aquí lo que estamos hablando es el proceso contrario, el proceso de abajo a arriba. O sea, que la gente motu propio establezca una comunidad, que si se siente incómoda en una comunidad se traslade a otra con la que se siente más cómoda. Pero obviamente no negamos ni la existencia de la comunidad porque el ser humano es un ser social. Y obviamente, yo no niego las cuestiones nacionales. Yo sí creo que las naciones están en competición, son cuestiones narrativas que tienen que ver con hábitos, con usos, con costumbres, pero hay gente que se autoidentifica como parte de una nación. O sea, y que puede cambiar a lo largo de su vida su sentir nacional. Entonces, en ese sentido, negar que existen naciones yo creo que es negar la realidad porque si los individuos se autoidentifican con eso, pues... Pero ahora, la forma política y la relación con esa nación de la forma política, ¿por qué tiene que ser la que diga el Estado? Es que yo eso no... Puede ser variado. Claro, puede ser variado. No hay problema ninguno. Incluso a lo mejor es mejor para la propia sostenibilidad de la nación. Pero no hay esa idea como de ver los países o la cultura, la identidad cultural como un partido de fútbol a veces, como, bueno, pertenecemos a esta banda y entonces, por eso queremos... No hay nada de malo. ...salir para afuera como si fuéramos partil. Hombre, a lo mejor una escala más pequeña, a lo mejor una ciudad de Alanda contra la otra jugando con el fútbol pues estamos partidos por su ciudad. Y no pasa nada, es una cosa, es un juego inocente. Igual, ya está en la clase de cuando era pequeño los de la clase de la A contra la clase de la B teníamos cierta identidad de clase. No tiene nada de malo. El problema es que eso se acerbe y después deriva en violencia. Pero no tiene por qué. No tiene por qué. El nacionalismo es como cualquier otra idea. La religión en sí no tiene por qué ser mala aunque haya religiones violentas. Y el nacionalismo en sí no tiene por qué ser malo aunque haya nacionalismos violentos. ¿Por qué no es el nacionalismo? Es otro tipo de cosas. ¿Y usted cree que ese es el punto de diferencia que usted podría tener con Jesús Huerta Sot? No, digo que el esquema es como una España pero que en todas las funciones que hace el Estado español que son formas de forma privada. Y yo digo que yo no pensaría en términos de España, pensaría en términos de comunidades de otro tipo. En una sociedad anarquista de ese estilo. Claro. Porque muchas veces lo que veo es que coges el Estado tal cual está y simplemente privatiza es lo que hace. ¿No? Y no solo sería una privatización de servicios sino que sería un cambio en la escala de la prestación de los servicios. Luego hay otro tema que es un tema muy interesante que ha lanzado el profesor que no hemos discutido. Y que es lo de las jurisdicciones solapadas. Que parece que la gente no quiere aceptar eso. Y eso es sanísimo. Porque al final cuando hay jurisdicciones solapadas lo que evidencia eso es una fragmentación del poder. Y al final si estamos preocupados por proteger la estructura de libertades de las personas pues las jurisdicciones solapadas probablemente sea un instrumento buenísimo para protegerlas. Y ahí viene el tema de soberanía. Pero por ejemplo hay discursos me voy a decir pero el profesor bien sabe que hay discursos pues hay que eliminar municipios hay que racionalizar poner número mínimo y hay que pues eso hacer una competencia que una sola administración se encargue de una competencia y que no haya duplicidades. Pues yo de ese tipo de cosas estoy en contra. Yo estoy a favor de las duplicidades porque además el ciudadano distingue quién le da el buen servicio y quién le da el malo. Y el ciudadano puede apelar a una si la otra le hace daño. Y claro ese tipo de cosas bajo la mentalidad del estado compacto único parece que son ineficientes. Es la mente cartesiana la mente jacobina si de todo una cosa que no haya que no se duplique nada porque parece que es irracional y no es así es bueno que haya varios sistemas de transporte en competencia que haya transporte de ferrocarril transporte de carretera transporte aéreo transporte la policía y la Guardia Civil ¿no? ¿Cuánto de las dos sobran? No sobran No sobran Lo mismo en Nueva York ¿no? 200 agencias de policía en el estado de Nueva York que es esta duplicidad que hemos platicado y eso es uno de los problemas en Guatemala que no aceptamos esta duplicidad porque a veces hablamos de la soberanía bueno para usted menos conocido pero la soberanía del país y como las leyes internacionales o locales incluso Guatemala es un ejemplo pues efectivamente hay que aprender a entender el derecho indígena a lo mejor hay que ponerle líneas rojas pero hay cosas de ese derecho que son positivas para la comunidad hay que aprender a darle competencias al gobierno local que a día de hoy pues está maltratado por la legislación guatemalte este es un estado hipercentralizado además un estado hipercentralizado del cual sus ciudadanos desconfían o sea confían en el gobierno local que desafortunadamente no tiene competencias para afrontar la mayoría de problemas que afectan la vida cotidiana de la gente salvo las grandes municipalidades como es la ciudad capital y tal pero claro aquí hay 340 municipios o ha crecido ya el número 200 y algo no yo bueno 300 y pico pero vaya que ese tipo de cosas al final pues claro o sea como cambiarlas pues lo primero es apostar por el gobierno más cercano a la persona ya solo con moldear esa mentalidad hacia que la gente defienda pues que el que tiene más cerca debe tener más competencias ya hemos avanzado muchísimo y aquí el principio es delegar tal vez la tarea al nivel más a la escala más pequeña posible si en la escala más pequeña es el individuo pues sería delegarlo hasta incluso y es una cosa que con el profesor hemos discutido varias veces también porque una empresa minera que se instala en la periferia del país tiene que pagar impuestos en el centro del país buena pregunta bueno claro o sea si contamina y tal porque no puede llegar a un acuerdo con la comunidad y local y decir pues mira contamino pero te doy formación te doy más salario te pongo un parque y hay distribución pero por qué lo que hablo de justicia la escala para prestar educación a lo mejor es una la escala para prestar sanidad es otra la escala de los bomberos a lo mejor es otra porque no puede haber nosotros tenemos una administración que tiene que prestar todos los servicios creo que estoy hablando igual de memoria pero la administración suiza puede perfectamente suponerse una educación a nivel de dos cantones una sanidad a nivel de uno o nivel de uno y medio o sea no tiene por qué la escala es funcional no administrativa claro y no pasa nada porque concurran administraciones entre sí claro es buen punto y no estandarizar todo del mismo tamaño porque no tiene ningún sentido vamos a ver por ejemplo las bibliotecas que es un tema que conozco yo bien hay una biblioteca hay un sistema de bibliotecas del estado hay un sistema de bibliotecas universitario hay un sistema de bibliotecas autonómico hay un sistema de bibliotecas local en España por ejemplo pasa algo cada uno tiene su público pero cuidado se complementan unos a los otros se complementan a lo mejor si se hace una biblioteca una biblioteca sola no le sale bien porque cada uno tiene su público pero cuidado se complementan yo a veces curiosamente encuentro libros en las bibliotecas locales y si quisiera estudiar algo más complicado pues voy a una biblioteca normalmente son de acceso a libros también las bibliotecas pero no pasa nada porque haya a distintos niveles hay que hacer una biblioteca sola sí pero no una biblioteca sola por ejemplo sería una biblioteca de gran tamaño pero a lo mejor esa biblioteca pierde la proximidad que tiene una biblioteca local a la que se acerca por ejemplo el niño por primera vez y eso es lo que es el estado en otros ámbitos también claro pero yo tengo una biblioteca local allí tengo incluso libros para niños digo yo donde conozco yo de mi ciudad para niños allí juegan son cosas pequeñas tiene libros para adultos también pero es una biblioteca que tiene fácil acceso no mete miedo también una biblioteca de la universidad mete miedo a una de fuera porque ya tiene unos barreras pero todas se complementan claro si yo pongo una biblioteca universitaria para todo mucha gente no se atrevería a entrar a comer una vez porque no está cómoda allí claro claro